Fanáticos alemanes decidieron llevar sus sillones al estadio de Berlín para ver la Copa del Mundo. Horas antes de que Alemania juegue un amistoso contra Camerún y preparándose para la Copa del Mundo, los hinchas alemanes decidieron llevar sus propios sillones al campo de juego del Unión Fútbol Club Berlín para poder disfrutar de los partidos que disputará Alemania y sentirse como en casa. Los aficionados y simpatizantes del Club de Segunda División de la Liga Alemana llegaron con sus sillones en autos, camiones e incluso algunos los trasladaron desde su casa sobre los hombros. El ideólogo del proyecto, Gerald Poneski, explicó que se armó un espacio con 500 lámparas para que iluminen los más de 800 sillones que entrarán en el campo de juego. Poneski afirmó además que la idea es generar un espacio familiar para compartir con casi 3.500 residentes ubicados en sillones y otros 10.000 desde las gradas para disfrutar de la Copa del Mundo de Brasil.